Hola, bienvenidos a este vídeo. Soy Alejandro López, trabajo como Q-Engineer o Ingeniero de Calidad Software y vengo a hablaros de Postman. Postman es una herramienta que se utiliza para, sobre todo, para el testing de API REST y también admite otras ciertas funcionalidades que se salen de lo que engloba el testing de este tipo de sistemas. Gracias a esta herramienta, además de testear y consumir y depurar API REST, podremos monitorizar API REST, probar, escribir pruebas automatizadas para API REST, documentarlas, moquearlas, simularlas, etcétera. Quizás sea una de las más herramientas utilizadas para, una de las herramientas más utilizadas para hacer testing exploratorios de este tipo de sistemas, puede que no sea la mejor forma de escribir pruebas automatizadas, pero sin duda es una de las más favorables para equipos con poca experiencia en programación y sobre todo para hacer testing de todo tipo en general de API REST. Es importante decir también, me gustaría decir que quizás no es una de las herramientas más famosas para documentar API REST, pero realmente genera una documentación bastante interesante, bastante atractiva, con ejemplos y snippets de código, etcétera. De una forma que hace que sea muy fácil entender cómo funciona una API, una API determinada. Si queréis saber más sobre esta herramienta, sobre Postman y además aprender una base de conceptos de testing, consultar el enlace que podéis ver aquí para ceder información sobre el curso de introducción al testing de API REST con Postman. ¡Gracias!